Bueno David, arranca la pretemporada, estamos preparando, ustedes ya arrancaron hace dos semanas más o menos, ¿no? Sí, más o menos 15 días, sí. Pero vos fuiste protagonista el año pasado porque ganaste de los dos, siempre digo lo mismo, que quien juega por ahí se puede sentir mal, porque todos los torneos, depende de la categoría que juegue, son tan importantes, ¿no? Todos le ponen el mismo agarro, la misma fuerza, pero las categorías más emblemáticas son selección y junior primera A. Bueno, vos tuviste la oportunidad del año pasado, no solamente de ganarla, sino ser campeón anual con las dos categorías. Eso hace de que estás representando a los del sur, a los del norte digo, versus los del sur, y bueno. Además me parece que también más o menos vencida, así que todo. La verdad que fue un año muy bueno en lo futbolístico, logramos cosas que no son fáciles de lograr, campeonamos tanto en selección como en junior, y bueno, me tocó ser el arquero de las dos categorías, y bueno, es una alegría muy grande. La verdad que después de tantos años, desde el 2002 que estoy ya, digamos, que formo parte del grupo de selección, después de tantos años, como te decía, haber logrado los dos campeonatos en las dos categorías es una alegría enorme. En junior somos tricampeones, me parece, o sea, era como, no te digo que era una obviedad, pero era algo más lógico. No, pero en junior cuando no salieron campeones hace cinco años también venían arrimando la bocha, siempre fueron protagonistas. Siempre estuvieron ahí. Lo que te quiero decir, en junior era más lógico que salgamos campeones. Sí, era más previsible. Se podía parar, pero era más previsible exactamente. Pero lo del campeonato de selección fue una sorpresa para mí muy grande. Yo la verdad que el último campeonato que había ganado en selección fue en el 2011. Bueno, fue como una era espectacular para el club. Ganamos cinco campeonatos en la máxima categoría, y no sentía mucho que se nos podía volver a dar. Si bien el equipo tenía un nivel respetable, y fueron pasando los partidos, nos fuimos afianzando, después poniendo cada vez más sólido el equipo. Tuvimos también la dosis de suerte que hace falta para salir campeón, y se nos dio. Se nos dio y fue una sorpresa, una felicidad total. Pero también tiene que ver porque se apuntaba básicamente en selección a que este grupo de junior, que fueron históricos en la categoría de selección, a respaldar a los chicos jóvenes, ¿no es cierto? Indú estaba acostumbrado a levantar la copa todos los fines de año, y creo que es uno de los pocos, estoy convencido que es el único club, el único country, en este caso no es country, es club, pero el único equipo que no pasó por la zozobra de pelear la categoría. Me parece que cuando hay un recambio tan grande de General Nacional, los equipos pasan por ese proceso, ¿viste? Y ustedes no tuvieron, o sea, el ante año pasado sí tuvieron... No, tuvimos un bajoncito, una transición también. Pero lo superaron bien. Sí, es algo que pasa que eso, yo pienso que la identidad que tiene el club, que cada chico mama, desde que tiene, nada, es un pibe, es muy importante porque acá vos ves que esto es una gran familia. El club hindú es una gran familia. O sea, yo, los primeros pasos de mi vida, o sea, aprendí a caminar acá, lo tiene escrito mi mamá en una libreta. Hoy David dio sus primeros pasos hace 34, 33 años. Me saludan los chicos de 4 años, me saluda un tipo de 90 años. O sea, nos conocemos todos, son muchos años y se va transmitiendo la identidad y la pasión por el club de generación a generación. Y bueno, hoy en Selección, yo ya tengo 33 años, y hoy en Selección comparto plantel con chicos de 20, o sea, son 13 años, 11 años, 10 años si querés, más chicos que yo. Bueno, ya los veía en el club, yo tenía 18, ellos tenían 8, o sea, eran mocosos, eran nenes. Y hoy soy amigo. ¿Cómo es eso, David? Porque, ya que pasa, vos sos un tipo joven, pero sos un tipo con responsabilidad, con familia, con hijos. Yo tengo dos hijos. Y no es lo mismo que un pibe de 20 años, viste, el vestuario, el viaje, el entrenamiento, la semana, viste. Porque hay diferencias, vos tenés una responsabilidad, vos y los otros chicos, ¿no? Como Estebardo, tu hermano. Seguro, cuando yo tenía 18 años, miraba a los más grandes, me lo miraba a Pablo Zavac, me lo miraba a Maxi Chamber. Ese no envejece más, ese tipo. No, ese no tiene fecha de vencimiento. Los miraba y, viste, y los admiraba. Y creo que pasa lo mismo con los chicos que hoy tienen 18 y me miran a mí. O sea, se va transmitiendo, se va enseñando a los nuevos jóvenes, a la responsabilidad, el compromiso, la pasión, que el club te impone. Y, o sea, eso hace que yo hoy comparto un plantel, como te decía, con chicos de 20 años, 21 años, 22 años. ¿Tiene que ver también la cabeza de eso? Seguro, la cabeza, pero sobre todo la identidad. Y el gran responsable... No, le digo la cabeza como le refiero al técnico, a Ángel. No, bueno, es lo que te iba a decir. El gran responsable de esto es Ángel Ceroria, que para nosotros es un ídolo. Pero es el padre del fútbol del club. Es el principal... Es la principal razón de lo que se respira y de lo que se genera acá en el club a través del fútbol. Nos enseñó un montón... Vení, Chucar, sentate al lado de tu amigo. Vení. Nos enseñó un montón de cosas. Nos inculcó un montón de cosas que hoy... No solo las uso en el fútbol, las uso en la vida. En el trabajo, en la educación de mis hijos. O sea, que si yo te pregunto si con el fútbol hiciste amistad, vos me decís que sí. ¿Y qué te parece? Yo te digo la verdad, a mí el fútbol no me vuelve loco. No es mi deporte por excelencia, pero tener este grupo de gente, tenerlo a Celoria de técnico, las vivencias, venir, compartir, competir... Me hice un fanático, me hice un fanático, pero más allá del fútbol me hice un fanático de pertenecer a esto, tanto así que jugo sábado y domingo. Mi mujer me banca, cuando hay chicos que por ejemplo no pueden ni salir dos horas de la casa de fin de semana, yo me voy sábado y domingo... El Eduardo no se ríe, pero el Eduardo también pasa por la mía, el Eduardo también, el Eduardo tiene un poquito más cagando, pero la verdad que viene, cumplimos sábado y domingo, ya mi mujer me pide que me vaya, porque si yo me quedo, soy un... No, pero ahora es la historia que viene de los chicos, que viene de los chicos, hoy es el día hermoso... Necesito venir acá, yo termino de laburar el viernes y ya estoy pensando a qué hora jugamos el viernes, perdón, el sábado, acá tengo que estar, hago el bolso a la noche... Esas preguntas obvias, pero que las haces igual, a qué hora tengo que venir, a qué hora jugamos, porque eso es fijo, se sabe a qué hora tenés que venir, a qué hora se acuerda. Sí, pero a qué hora citó Ángel, ya la charla, las charlas que da Ángel, yo no puedo escuchar a otra persona hablar una hora y media que no sea Ángel Celoria, no lo puedo escuchar, ahora habla Ángel Celoria, puedo estar dos horas escuchando, no sé, me capta mi atención, o sea, es el número, Ángel Celoria es, no lo puedo describir, o sea, el que no tuvo Ángel Celoria no puede entender nunca lo que es Ángel Celoria, es indiscutible. Bueno, yo no lo tuve como técnico, lo conozco como tipo, para mí es un tipo extraordinario. Ah, obvio, porque yo estoy como técnico. Ah, como técnico es otra cosa. Lo que te inculca, lo que te da, lo que nos dio, cómo se toman las cosas, cómo te hace sentir. Es un docente de corazón. Total, cómo te hace sentir. Yo atajo en Indú, y siento que estoy atajando en la Juventus. Porque él considera que está dirigiendo la Juventus, Barcelona, o el Real Madrid. Porque él es el técnico acá, y cree que es la Juventus, porque él es un profesional, él está acá, bueno, porque, viste, tuvimos la suerte de que llevó al Club Indú, pero es un técnico de ámbito profesional. ¿Vos te estás recuperando bien, Zucker? Sí, estamos justamente en la mitad de la etapa de recuperación, y bueno, con mucha paciencia. Es larga la lesión. Sí, no te hagas el loquito, ola, porque después te arrepentís, viste. Recién esta semana empecé a trotar, a hacer mucho laburo de fuerza, y bueno, con muchísimas ganas de volver a compartir la cancha con David y los chicos. Bueno, ahora viene un desafío, porque vos también te tocó jugar los dos torneos. Él ganó los dos, hizo los goles más importantes del Joel. Claro, claro. Entonces, me facilita el trabajo ustedes, porque es un club que va a representar dos categorías, de la zona norte en el sur, el 10 de marzo, y bueno, me parece que además de ser un compromiso bastante importante, debe ser lindo, ¿no? Que Indú, para ustedes, que Indú represente a la asociación en las dos categorías más emblemáticas. No, la verdad que es muy lindo, es un orgullo que el club esté de vuelta donde merece estarlo, en las categorías más importantes, porque estamos acostumbrados a eso, y bueno, durante un par de años, por un tema de recambio y diferentes circunstancias, no habíamos podido disputar este torneo. Sí en junior, pero bueno, en selección habían pasado varios años. Bueno, hay un tema ahora, con el tema de las fechas, que al ser el mismo día, nosotros compartimos, para empezar, técnico, y muchos jugadores de plantel, y es algo que la verdad que nos hubiese gustado que la asociación contemple, porque a nosotros nos hace llegar muy diezmados, sobre todo en junior, que es un plantel muy corto, y dependemos mucho de la mano que nos puedan dar los chicos de selección, y nos hubiese gustado que contemplen eso, para armar los dos días diferentes, de hecho, hicimos un pedido, el cual se nos fue negado. Se nos va a complicar. Y es una lástima, porque nos hubiese gustado representar de la mejor manera a la asociación, porque somos del norte de toda la vida, y estamos representando a la asociación. Son fundadores. No solo al club, el club. No son country, pero son una de las instituciones fundadoras de la asociación. Y sobre todo la Copa de Desafío está representando al norte. Claro. Y justamente nos hubiese gustado representarlo de la mejor manera. Bueno, a lo mejor, depende de la respuesta de los del sur, viste, por lo mejor del sur, y dijeron, bueno, aprovechamos la volada. No, pero la verdad que no fue un tema del sur, porque fue una respuesta inmediata, no es que hubo una consulta, digamos, de por medio. Y nos hubiese gustado que sean un poquito más flexibles y comprensivos a la hora de dejarnos representar a la asociación de la mejor manera. Pero bueno, vamos a presentarnos con lo que tengamos, tratar de hacerlo de la mejor manera, como siempre, intentando que la Copa quede con nosotros, en el norte. Hace rato que quedó en el norte. Sí, y esperemos seguir manteniendo la racha de triunfos de la asociación. Yo voy a vertir un concepto que es mío y yo me hago responsable de esto. En el norte de Intercanti, para mí todas las instituciones son muy importantes. Pero hay dos instituciones que son históricas dentro del deporte argentino. Cuba Fátima este año está cumpliendo 100 años. Y ustedes los 100 años los cumplen el año que viene. Yo conozco la historia de Cuba y conozco la historia de ustedes. Porque es fácil, te metés en Google y, ¿sabés? Eduardo sabe que hay cosas que él no sabía y yo me enteré cómo fue esto, ¿no? Cuando vos mirás para atrás y tenés una trayectoria, me parece que esa es la diferencia, ¿no? Seguro. Que tenés una historia. Porque es como te decía, son muchos años, nosotros jugamos juntos, desde la primera categoría. No, pero ¿sabés para qué me refiero? Para la forma que te interrumpa, David. Por la forma que se toman las cosas. Sí, 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 ni hablar. Con el respeto y la dignidad que se toman las cosas. A eso iba. No es una joda. Jugamos juntos hace, por lo menos, 28, 29 años, 30 años. Y los mamás de chico. Entonces, está bien, venís acá, te divertís todo. Pero no pasa por divertirte. Uno se toma las cosas de manera seria. No, perdón que te interrumpa de verdad. Era la última interrupción. Sí. Y porque después el video se hace muy largo, si no. Sí. Pero ha pasado que ustedes han jugado muy mal. Sí. Pues yo lo digo, no tengo ningún problema. Lo he escrito, he jugado muy mal. De la bancas. Y han ganado el partido. Y el martes se cagan la puteada. Y el sábado la charla, la arenga es reivindicar lo hecho el sábado anterior. Porque el hecho no es ganar solamente. No, no, no. El hecho es jugar bien. Y ustedes son los críticos más agudos que tienen ustedes mismos. El rival más importante que tiene hindú, perdón que se lo diga, es hindú. Somos nosotros. Son ustedes mismos. Sí, sí, sí. Es como decís. Es como decís. Y siempre tratamos de mejorarnos y de hacer cosas distintas. Y estamos en eso. Tan distinto que hace dos años que están jugando al fútbol. Con Juan Pablo Peralta. Juegan distinto. Está bien. Con Ángel tiene un estilo de fútbol. Él tiene su impronta. Y ustedes se adaptaron perfectamente. La verdad que sí. Pero eso también te habla de la consolidación del grupo y del equipo. Y el respeto por ustedes mismos y al técnico también. Al profesional. La verdad que estamos muy contentos. Y para nosotros es un honor haber vivido tantos años de esto. Y ojalá que sea mucho más en diferentes categorías. Veremos lo que se pueda hacer. Bueno, muchachos, gracias por esto. Sé que ahora tienen que ir en entrenamiento. Aparte estoy a 15 minutos de mi casa. Arranco el año, pero no tan lejos. Siempre bienvenido, Mar. Gracias, chicos. Nos estamos viendo durante el año. Soy bienvenido. Y como siempre te digo, gracias por jerarquizar a la liga para un jugador amateur. Como somos nosotros. Que venga un periodista. Que se tome el trabajo de evaluar los partidos. De hacer reseñas. Después vos ver una revista impresa y leer tu nombre. En la crónica. En la crónica que hizo tal cosa, que hizo otra cosa. Es un placer y es un honor para nosotros. Y nos hace sentir un poquito más profesionales. Por eso te digo, siempre en todas las notas que me hiciste. Soy un humilde trabajador de prensa, David. En todas las notas que me hiciste, te lo agradecí. Te lo agradezco. Yo te lo agradezco, pero yo te voy a decir una cosa. De la misma forma que hablábamos de Ángel. Que Ángel cuando dirige a ustedes, hace de cuenta que dirige... Al Barça, al Real Madrid, al Bayern Múnich, al Milan. Y ustedes juegan como si fueran para el Bayern. Exactamente. Yo cuando ocurre un partido, para mí el River Boca... Vos sos el que quema, aquella martes. Ahí no me molesta que me compare con ese tipo. Porque cuando veo tantos giles gritando. Por eso. Y insultando. Y haciéndose lo loquito. Y el único que no grita... Se llama Macaya Marquez. Por eso te lo dije. Es un genio el tipo ese. Por eso te lo dije. Es un sabio. Y el cara estúpido gritando y patoteando. ¿Sabes qué pasa? Que la gente cambia. Y yo no lo cambio. Yo lo dejo porque en algún momento va a hablar Macaya Marquez. Por eso te lo dije. Gracias, chicos. Bueno, gracias, Martino. Andá se va.